Lo que te hace mantener la ilusión y las ganas de hacer las cosas son los valores que me han inculcado mis padres y mi padre en todas esas horas y horas que hemos podido andar en bici juntos. Mi padre se murió justo después de estar los dos haciendo una semana los Pirineos. La bicicleta de abajo es la bicicleta de mi padre. Hay que ser consciente que para construir tus deseos tienes que gestionar. Y el equipo es quien de verdad te permite plasmar y materializar todas tus ilusiones. Para mí mi equipo es mi familia, llevamos 16 años juntos. Normalmente en las fiestas de Navidad se nos caía muchísimo más estrés. Son grupos que vienen todos a la vez. Venga, vamos, vamos, vamos. Que quieren comer en el mismo momento. Nos desajustan los horarios. Para mí es muy importante la familia y son días que podemos estar mucho menos con la familia. Son bonitos, pero nosotros muchas veces tenemos que trabajar. Y yo voy a tener que buscar la sala. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!